Advertencia, este vídeo no está enfocado para niños, contiene escenas que pueden herir su sensibilidad, tampoco es recomendable para aquellos que sufran de tripofobia o similares. Dicho esto, que empiece el vídeo. No lo he hecho hasta ahora porque no pensaba que iba a ser necesario, porque yo creía que la gente, yo que sé, al fin y al cabo es lo mismo, pero no, es que me habéis bombardeado mucho con esto. Y es que ya os lo enseñé hace una semana y pico, parece ser que os lo han modificado, y bueno, pues va a tocar lo que es, bueno, primero cerrar la puerta porque me está poniendo un poquito incómodo. Y ahora sí que sí, el Guitar va a reaccionar a lo que viene siendo el nuevo, a lo que es el nuevo Peaceful, que supuestamente es que el final está más decorado, tiene más lag, no sé, en fin. Vamos para adentro todos. Para el que no entienda el contexto de este vídeo, tenéis que veros el primero, que es el de ese, este el nivel de la felicidad. Pues bien, pues en esa parte, supuestamente el nivel no estaba decorado del todo, y es que el final era un trozo de layout, y teóricamente lo han acabado ya, ¿vale? Que sería, si no me equivoco, si busco Peaceful, sería el subido por, está Small, y luego está este. Es exactamente el mismo nivel uno que otro, pero este está acabado. Vamos a ver cuántas farlopas se han metido esta gente para hacer el nivel, porque como incluso dice la canción, no tomes drogas, son malas. Así que bueno, ni siquiera voy a hacer práctica, va a ser un vídeo rápido, voy a hacer así, y voy a hacer... Ahora tengo que darle un ratón, soy tonto, vale, muy bien. Vamos a reaccionar al nuevo Peaceful. No me acuerdo muy bien de cómo era esto y tal. Tampoco recuerdo si cambia algo de aquí o solamente en la parte final lo que está terminado. Me lo voy a tomar con calma. Creo que de aquí no ha cambiado nada. Está todo exactamente igual. De esta manera, si no podemos, os puedo colocar por algún sitio el nivel original, Simplemente tendría que pillar mi vídeo y agopa. Y ya está. Ya está, hay que tocar esto. Vamos a ver qué más. Se supone que a partir de aquí venía el show. Lo que pasa es que no me acuerdo de cómo era esto. O sea, me raya lo que es... Ahí está, lo que muere y lo que no muere. Esto yo creo que está de momento todo igual. Creo. 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 Esto sigue estando igual. De hecho, vamos a hacer una cosa. Voy a medir un plus y es que voy a hacer así. Y ahora mismo estáis viendo los FPS aquí en una esquina para que veáis cómo peta esto. Da igual en dónde lo pillas, ¿vale? Porque está hecho a posta. De hecho, ahí estáis viendo cómo empieza esto a colapsar. A morirse. Ahí está. A ver si podemos... No se puede jugar. Vale, no se va a poder jugar. Lo voy a volver a intentar, pero si estamos así, no es por el hecho de que tenga mucha decoración ni nada. O sea, no tiene nada que ver. Pero tú puedes reventar la optimización de GD si usas el trigger de rotación. No sé si aquí han usado esa táctica y por eso colapsa. De hecho, podemos verlo después. Después vamos a copiar el nivel. Y vamos a ver qué tiene. Bueno, esto es colapso, pero inclusive aquí se ve cómo hay movimiento. ¿Veis? Ahí empieza todo a moverse. Esto es rotación, señores. Se puede hacer. Se puede hacer. Pero me voy a morir. De hecho, vamos a copiarlo. Vamos a ver si aquí hay una contraseña o algo. Y ahí me di cuenta de lo tonto que soy. Porque básicamente no tiene contraseña. No vi ese icono. Y entrando en el nivel podéis ver que son 270.000 objetos. Son menos que God Eater, para que os hagáis una idea. Vamos por aquí y justo lo que os he dicho. Todo esto son triggers de rotación. Y esto hace que el juego pete. Da igual yo tenga el PC que tengo. Da igual el de PewDiePie. Esto va a petar. Pero como veis la decoda aquí tampoco es que sea mucha. ¿Vale? Y no sé qué ocurriría si yo... ¡Uy! ¡Ay! Esto es nuevo. Esto, por ejemplo, no estaba. Aquí hay más rotación. Peta más. Ok, ok. Hacemos una cosa. Voy a poner Practice Music. Y si eso lo intento. Inclusive, podría hacer la prueba de poner el vídeo con Speedhack. Para que veáis realmente la velocidad que tiene esa parte. ¿Vale? Porque... ¿Qué es eso? Solamente se podría hacer con Speedhack. Si alguien, si hay algún vídeo en el cual os dice. Mira, que lo he jugado. Y lo estoy jugando así tal cual. Os está engañando. ¿Vale? Esto es por el juego. No es porque tengas un PC de la hostia. Vale, vamos a ver si consigo entrar al menos. Eh. No, es que no consigo ni entrar. ¿Le he dado a uno? Vale, le he dado a uno. ¿Le he dado a otro? Ahí está. Más o menos sigo. Ahí está. Pongo otra. Pongo otra. Ah, vale. Esta es la que me costaba igualmente en el... En el otro Peaceful en el que está menos decorado y se me está bugeando. ¡Ah! Vale. Vale, a partir de aquí no sé nada. ¿Cómo juego yo esto? ¿Cómo juego yo esto? O sea, estáis viendo los FPS, ¿verdad? Estáis viendo que me va a 3 o 4 o 5. ¿Cómo se supone que yo tengo que hacer esto? Lo único que puedo hacer es iniciar bien haciendo esto, ¿vale? Dándole pausa justo al empezar el intento. Y claro, bueno, es que igualmente sale volando el cubo. No puedo, no puedo jugarlo. No puedo. No puedo. Me gustaría ver qué hay. No sé si quitándome yo y así baja la CPU de mi ordenador y va mejor. Pero que igualmente yo creo que va a poleas. Es que por favor, mirad. ¿Vale? Aquí estoy en pausa. 2.40. Le doy al play. No puedo. Es que no puedo jugar. Vale. No sé qué estoy haciendo. O sea, yo intento darle a todo. Voy a dar la pausa. Ahí está. Y más o menos estoy... No llego. No llego a la orbe. No llego a la orbe. Vale. Le he dado. Ahí está. Le he dado. Le he dado. Le he dado. Ahora tenemos que darle a la roja. Si puedo. A ver. El truco de la pausa. Más o menos con la webcam quitada me va medio mejor. Pero tampoco estamos para tirar cohetes. Vale. Tengo algo. Uf. Ah, vale. Estoy recuperando. Estoy recuperando. Estoy recuperando. Estoy recuperando. Vuelvo a la normalidad. Más o menos. Esa parte la veo... Esto no se puede pasar. O yo al menos no puedo. Ahí está. He podido pillarlo. Ok. No puedo ni poner ni gemas porque me peta que flipas. Y qué más. Y ya puede acabar esto. No sé cómo va a ser el final. Ok. Oh, 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 oh. No me acuerdo de esto. ¿Esto ha cambiado? No. A ver. Va, ya podemos seguir. Tararararatarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratar Mucho menos Bastante menos Y no lo grabé No lo grabé porque pensaba que No sé ni que pensaba La verdad que yo no sé que pasaría si borro Todo trigger de rotación Todo, pero absolutamente todo No sé si, bueno, igualmente peta Pero será de diseño Voy a echarle un vistazo Gracias, Dios Que coñazo de parte Vale, esto me va a 30 pero ya es jugable Al menos, vamos, me he pasado Niveles a 30 FPS así que esto no debería ser Un problema Pero igualmente, madre mía No me acuerdo de esto Eso es Para que veáis Lo que hace el trigger de rotación Los he borrado todos Que solamente es eso Ese colapso Y ya al menos es jugable Ya al menos es jugable Pero esto de momento Yo al menos no voy a No sé, es que incluso me peta ahí Me peta, o sea La parte de las Dark Swords Te digo, bueno, vale Es pasable Pero lo otro no, bueno La verdad es que me he quedado raro Me he quedado, lo he visto Y me he quedado así Como por la miniatura No sé cómo dirá esto en dispositivos André, pero he leído comentarios Y a la gente se le va la flapa Y que el móvil directamente Como que se le crashee esas cosas Y si le dais mucha amor a este vídeo Voy a pillar un móvil Lo más potente que encuentre O voy a pedir un móvil que sea Super potente Pero potente Potente, potente Potente Para ver cómo va con este nivel 30.000 likes te voy a pedir Espero que os haya gustado el vídeo Ya querían que reaccionara a Peaceful Pero yo pensaba que iba a ser lo mismo Y al final, pues mira Me he quedado sorprendido Si tenéis cualquier otra sugerencia Bajo caja de comentarios Como siempre No tenéis nada que perder No, no, no Digo yo Voy a quedarme leyendo Y esas cosas Y nada más Ya puedo volver a abrir la puerta Porque me voy Así que dicho esto Adiós